Señor Dios al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceniz mi corazón entona la canción cuán grande es Dios cuán grande es Dios mi corazón entona la canción cuán grande es Dios cuán grande es Dios al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial mi corazón entona la canción cuán grande es Dios cuán grande es Dios mi corazón entona la canción cuán grande es Dios cuán grande es Dios cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió al buen Jesús al buen Jesús que por salvarnos que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí y murió mi corazón entona la canción cuán grande es Dios cuán grande es Dios mi corazón entona la canción cuán grande es Dios cuán grande es Dios cuando el Señor me llame a su presencia al dulce hogar al cielo de esplendor le adorado le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor mi corazón entona la canción cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor De su amor no me quiero apartar He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria de Dios Con la gloria de Cristo al venir La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Le diré mi carrera de Dios Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Con la gloria de Dios Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe La gloria de Dios Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente Con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Soy el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Contemplando su labor, su labor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su gran error yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su gran error yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Y el poder de Jesucristo Me hirió el pecado Me hirió el pecado Fui a Jesús Mostréle mi dolor Perdido, errante Te vi su luz En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue, en la cruz, en la cruz Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder Y al cielo Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Divino Espíritu Que hoy Me da perfecto amor En la cruz En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Siempre feliz con el seré Música Música Al Señor yo le quiero servir Música Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Y de su amor no me quiero apartar Música He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Lo primero que no hay O lo primero que no hay No hay Las manos de las manos Y a mi carrera al terminar No hay De su amor no hay Un malo De su amor no hay El día Lo primero que no hay Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Yo ya no quiero nada más Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste En tus manos me tomaste Y con amor Mis llagas curaste Te doy gracias 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 Música Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Música El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orar siempre, siempre Porque la respuesta Es de la oración Si el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Tú podrás vencer Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán Si el enemigo Si el enemigo Si el enemigo Caerá vencido Caerán De herirte Pero no podrán El poder del cristiano Está en la oración El que ora El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orar siempre, siempre Porque la respuesta Es de la oración Si el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán Pero no podrán Quieres ser salvo De toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir Y gozar de santidad Tan solo hay poder En Jesús Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús Y el murió Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre Que el vertió Quieres ser salvo De orgullo Y pasión Tan solo hay poder Tan solo hay poder En mi Jesús Sin igual poder Sin igual poder En la sangre Que el vertió Quieres servir A tu rey y Señor En la sangre Tan solo hay poder Tan solo hay poder En mi Jesús Sin igual poder En la sangre Que el vertió En la sangre 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 Esa En la sangre Y a la sangre En la sangre Yo mediante Entiendo En la sangre En la sangre Medina En la sangre Señor, no puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial Música 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 Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Música Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz Música De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Mi corazón No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Mi alma No me voy a ir tan de ti Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Al alma perdida, entre las pobrezas, que mi Jesucristo tuvo compasión, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Música Así por el mundo yo voy caminando, de prueba rodeado y de tentación. Pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Música 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 A los pueblos todos, meninaje humano, Cristo quiere darle plena salvación. Música También una casa para cada hermano fue a prepararle a la santación. Música 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 Es digno del amor Al Rey de gloria y paz El amor es libertad Y bendecida al inmortal Por toda eternidad A Cristo coronar Señor de nuestro amor Al Rey triunfante se le da Glorioso del Señor Potente Rey de paz El triunfo con su amor Y por su muerte de dolor Grande amor vosotros A Cristo coronar Señor de vida y luz Con alabanzas no clamar Los triunfos de la cruz A Él solo a tocar Señor de salvación Lo por eterno tributa De todo corazón A Cristo A Cristo A Cristo A Cristo Cristo es mi dulce salvador Mi bien, mi paz, mi luz Mostro de suerte En tu amor Muriendo en tu amor Estoy triste y muerto en Él Consolador y amigo fiel Un solador Amigo fiel Amigo fiel Es Jesús Cristo Cristo es mi dulce salvador Su sangre Su sangre me compró Con sus heridas y dolor Perfecta paz me dio Ciencia con su amor Dicha inmortal Dicha inmortal Dicha inmortal Ya tendré Con Cristo Siempre Me irá Dicha inmortal Dicha inmortal Ya tendré Con Jesús Dicha inmortal Cristo es mi dulce salvador, por él salvado soy. La roca del Eternidor en quien seguro estoy, gloria inmortal la real tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Gloria inmortal. Gloria inmortal. Gloria inmortal. Gloria inmortal. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugo, proclamarle. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén. 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 Amén.